Unas 76.287 atenciones ha brindado el Ministerio de Salud al 9 de julio, como parte de las actividades del Plan Nacional de Seguimiento al Estado Nutricional en Niños de 0 a 6 años. Las autoridades sanitarias informaron que se han realizado 42.077 visitas casa a casa y escuelas, donde se han desparasitado y vitaminado a la niñez. Los miembros de la red comunitaria fueron capacitados y certificados para identificar a niños con problemas de desnutrición y promover estilos de vida saludable, expresaron. En ese periodo, 11.307 niños fueron identificados con desnutrición aguda y están en seguimiento para mejorar su estado nutricional. Asimismo, 768 mujeres embarazadas recibieron consejería sobre beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y la continuada hasta los dos años. El MINSA informó que también han proporcionado un total de 3.047.964 atenciones como parte del Plan Nacional Escuelas Saludables, implementado en los diferentes municipios del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.